¡Buenos días chicos! ¿Qué tal que estáis? ¿Bien? Yo estoy muy bien, os digo por qué. Hoy es Halloween. Este es Halloween. Este es Halloween. Mirad, Noa se disfraza. Está por ahí. De... A ver... Noa, ¿de qué te has disfrazao? De miércoles. Ay, qué miedo. Se me han olvidado los guantes. Voy a cogerlos, ahora vuelvo. Mira, ya tengo los guantes. Mirad, el amanecer tan bonito que hay hoy. Y ya no es de noche. Porque os acordáis que la semana pasada era de noche prácticamente cuando íbamos al autobús. Y es que ahora ha cambiado la hora. O sea, ahora es una hora más. Así que no es de noche. Y eso está bien. Una cosa buena que tiene el cambio de horario. Chicos, mirad, me he maquillado un poco. Porque... Mmm... Me he hecho unas fotos. Para Instagram. Entonces pues... Me he tematizado. Y... Pues eso. Hoy es Halloween. Y hoy en el cole hemos tenido un día así un poco tematizado. Andé con un poco el cole, las clases y eso. Y hemos tenido un kiosquito que organizan los de noveno para su viaje de fin de curso. Así que hemos ido al kiosquito y eso. Y... Ha sido el día. Ahora estoy aquí ordenando un poco el cuarto mío. Ah, y cuando hemos llegado hemos hecho una merienda de... Sí, de Halloween. Que os voy a enseñar. Y eso. Ahora estoy haciendo la cama y lo voy a ordenar. Y... Voy a hacer... No sé, por cierto. Mirad. La tela araña. Parece que voy de Spiderman, pero... Bueno, mirad que oscuro es. Que miedo, por Dios. Que voy a hacer mi ritual de Halloween. Con una vela. Y los cristales. Que, bueno, he visto un ritual que está bastante bien para proteger la casa de espíritus esta noche y todo eso. Así que... Pues mirad, vamos a hacerlo. Buenos días. Estamos a martes. Y hoy vamos un poquito tarde al autobús. Pero no pasa nada. Vamos. Aquí viene. Ahí atrás viene. Y... Ya se ha acabado Halloween. Así que yo creo que ya se podría decir... Que... Estamos en Navidad. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que ya directamente el 1 de... De noviembre... Se puede decir que es Navidad? Yo creo que sí. Pero bueno, eso cada uno tiene su opinión. Uy... Mirad que niebla más... Más fea hay ahora. No se ve nada. Está volviendo ahora del autobús. Y está todo nubloso. O sea, nubloso. Mirad estas arbolitas, sí. Que parece de mentira. Pero es real, ¿eh? Buenos días. Estamos a miércoles. Ya vamos por la mitad de la semana. Y... Para hoy tenemos pensado... Bueno... Ayer no grabé nada más porque es que no estuvimos haciendo mucho. Todo en el ordenador. Estudiando para los exámenes. Que ahora... Que se acerca Navidad... Es época de exámenes. Y... Pues eso. No grabé nada más. Y... Pues mirad. Otra vez han bajado un poquito las temperaturas. Se ha vuelto a congelar todo. Mirad cómo se han congelado... Todas las cotitas de agua. Mirad. Está congelado. Bueno chicos, buenas tardes. Son las... Creo que son las 5 y algo. 5 y 20. Vamos, vámonos. Y nos vamos a ir a la ciudad de la compra. Yo me voy a la piscina. ¿Qué ves? Ah. Y... A ver qué más me hace falta. Ya está. Me pongo el gorro y ya está. Sí. No os vais a creer. Lo que nos ha pasado hoy en el cole en clase de química. Espera, no os voy a enseñar una cosa. Mirad qué de noche es. Llevo así como una hora ya. Y ahora sí os voy a explicar lo que nos ha pasado en clase de química hoy. Es que es muy fuerte. Bueno chicos, buenos días. A ver, voy a encender aquí. No, buenos días, ¿no? Sí, ya he grabado. Aquí estamos en la ciudad. Que hemos venido, yo he ido a la piscina. Y ahora vamos a hacer la compra. Y ahora después os explico lo que pasó en el cole. Bueno, lo he explicado ahora. Pues mirad, estábamos en clase de química. ¿Vale? Y estamos dando los... ¿Cómo se llama? Los elementos bases. Casi me da un infarto cuando se no la dan más. Estábamos dando los elementos bases, ¿no? Que son como el jabón y cosas de esas. Y estábamos haciendo un experimento que teníamos que quemar. ¿Cómo se llama? Magnesio. Estábamos quemando magnesio. Y el magnesio es un metal, ¿vale? Que lo tenemos así como alambre. Y lo cogíamos con las pinzas y lo quemábamos ahí en el fuego. Y después sale una luz muy brillante así. Y bueno, pues ya estábamos quemando magnesio. Y la señora no nos avisó ni se acordó de que tenía que avisarnos de que tengamos cuidado y que intentemos que no salga mucho humo. Porque está en la alarma de incendios, total. Habría dicho que lo hiciera poco a poco o eso, ¿verdad? Sí. Total, que ya os imaginaréis que con todo el humo que salió de todos los magnesios, llegó a la alarma de incendios y... ¡Piii! Y casi me... ¡Riii! Esto no es un simulagro. Por favor, desplácense hacia afuera. Uy, mirad. Se ven las auroras por ahí. Que hay auroras. ¿Lo veis por ahí al fondo? ¿No son? Sí. Parece. Si no hay lunas, asustaron un montón. Y casi me da un impacto. Yo estaba llorando que le tuve que mi amiga y yo estuvimos... Que nos cogió tu profesora de cocina, nos llevó a una clase, hablamos con ella, luego nos subió, hablamos con otras profesoras, luego con mi tutor. Me he bebido un vaso de agua, me dieron una bolsa para... Bueno, no, me dijeron si necesitaba una bolsa. Casi que no lo puedo respirar. ¿Qué hacemos aquí? Y casi vomito. Ah. Sí. A Noah se le dio un ataque de ansiedad. Un ataque de ansiedad. Ok. La amiga se... Luna casi le da un infarto. Bueno, que nos fuimos todos hacia el sitio que tenemos que reunirnos en estos casos de incendios. Y los niños más chicos, los bebés que estaban cogiéndolos allí. Sí. Que estaban durmiendo, que luego los de primero que estaban en gimnasia iban sin zapatos y cogiendo el caballo. Total, que ya hemos vivido lo que se viviría... Lo que se viviría en un incendio real. Yo cogí mi chaqueta. Y yo creo que nos hubiésemos chambuscado porque hemos tardado demasiado. Oye, yo creo que sí que son auroras, ¿eh? Pero es que también, eh... Que ahora mismo se supone que hay auroras muy fuertes, pero está nublado. Son... Sonó la alarma en un momento que vamos. Pues no sé. Que ahora se supone que hay auroras fuertes, pero está nublado. Bueno. Y yo, muriéndome de vergüenza, que por nuestro experimento de química, hayamos que... Tengo que parar todas las clases de todo el colegio. Todo el colegio he tenido que salir fuera. Los de primero... Sí, tengo un vídeo. Tengo un vídeo de eso. Habéis tenido que despertar los de la guardería. Sí. Los de primero han salido en manga corta y hacía menos 3 grados. Y sin zapatos. Oye, menos mal que esto ha pasado ahora y no cuando hacía menos 30 grados. Han tenido que coger un niño. Porque es que en nuestro colegio vamos sin zapatos. Hay que llevar zapatillas. Porque no le dejéis triste y los chaquetones a los... Sí, yo se lo iba a dar. Yo me abrigué y todo porque sabía que era una alarma falsa. Una falsa alarma. Pero... Y ninguno se le ocurrió... A nadie se le ocurrió darle el chaquetón a un niño pequeño que iba en manga corta. Es que yo tenía el mono. Yo se lo iba a dar. Yo me estaba muriendo de frío también, así que... En mi taza que no lo cogí. Mirad, ahora estamos poniendo aquí las botellas. No se busca otra jalapita, ¿eh? Hemos acabado la compra. Pero tengo un hambre de muerte. Así que he abierto mis chuches. Mira, yo también. Para comer algo porque es que el hambre que tengo ahora no es normal. Así que vamos a comer. Buenos días, chicos. Mirad, estamos yendo a la parada de autobús. Ahora os digo una cosa. Ahora sigo contando. Pero es que hay rehenos en la parada de autobús. Voy a enseñaros a mirar en el jardincito de la casa esta. Ahí van. Mirad, ahora van a salir. Mirad. ¿Los veis ahí? Bueno, chicos, que ayer no grabé nada. Ayer fue jueves porque tampoco hicimos nada. Es que están siendo así unos días de relax antes de las navidades. Entre Halloween y las navidades. Pues para descansar un poquito. En relax. Y ya para poder disfrutar bien la navidad. No sé si me entendéis. Y bueno, ahora estamos en la parada. Y hay unos rehenos que de hecho siguen ahí en el campo ese de ahí. Que bueno, pues eso. Buenos días. Hoy es jueves. O sea, no. Hoy es viernes. Ole, hoy es viernes. Por favor, si no se van a... Mira, os voy a enseñar a los rehenos que están ahí. Están en ese campo verde de ahí. ¿Los veis ahí? Bueno, ahí están. En el salón ahora estamos merendando. Y ahora hay rehenos por ahí. ¿En el salón? ¿Dentro del salón? No, pero que estamos merendando. Ya lo hay. No sé, no es por ahí. No hay luna. Están ahora en una discoteca que han organizado la gente de noveno para su viaje de fin de curso. Una discoteca en el cole para los de primaria. En el gimnasio, que es un espacio bastante grande. Entonces, han organizado ahí una fiesta para dinero para su viaje de fin de curso. Entonces, no hay luna. Han ido, que era así como de Halloween. Entonces, han ido a celebrarlo ahí y todo. Así que, bueno, pues ahí están. Y mañana quiero hacer una cosa, pero no sé si estoy segura de hacerlo mañana o pasar, que es sacar las cosas de Navidad que tenemos, las decoraciones y eso. Porque con la mudanza se han destrozado casi todo. Así que vamos a revisar a ver qué nos hace falta y todo eso. Sobre todo para esta casa que es gigante y a ver qué nos falta. Y ya pues, iremos comprando y ya está. Ahora vamos a cenar, que ya han vuelto las niñas. ¿Qué tal? Bien. ¡Uh, uh, uh! ¡Los niños que me mandan! A ver, ¿tenéis algo que contar? He ganado el concurso de baile. Ah, qué guay. Buenos días, estamos a sábado y mirad cómo he ordenado todo y he sacado las cosas que os dije ayer del trastero para mirar las cosas de Navidad que tenemos. Y pues eso, esta mañana hemos visto unos renos ahí en el jardín. Bueno, estaba yo hablando con mi prima, que le estaba enseñando la casa, que todavía no la vio. Entonces, le estaba enseñando este jardín y de repente salen por ahí unos renos. ¡Qué chuli fue! Y bueno, ahora vamos a comer pasta con carne y verduras y queso al horno. Así que eso. Y mirad, este árbol me lo compré yo el año pasado. Mira qué bonito es. Sí, para revisar lo que tenemos y todo. Y pues eso. Bueno, nos hemos pasado ahora por Mini Manny. Hemos comprado velitas. Un olor de sauna que huele a... Entonces se le echa a la sauna y huele a Navidad. Al agua de la sauna que se le echan las piedras, se le echa unas gotitas de esto y huele a Navidad. Luego, aquí hay velas. Una vela porque ahora vamos a ir al cementerio, que hoy es el Día de los Muertos aquí en Finlandia. Así que hay que ir a una velita al cementerio. Y un cartón. Un cartón. Mira, hemos venido al cementerio, que hay un montón de velitas. Porque bueno, hoy es la noche de muertos aquí en Finlandia. Y lo que se hace es poner una velita en la tumba de algún familiar. Pero como nosotros no tenemos aquí ningún familiar muerto, pues... Lo hemos puesto en un sitio que es como un altar común. Que hay todo el mundo que no tenga a nadie. O lo que sea, pues... Puedo ponerle ahí una vela. Lo que se hace es que aquí están todas las velas puestas. Buenos días, feliz domingo a todos. No. Mira. Ha vuelto a nevar. Mirad. Qué guay. No ha nevado mucho, pero os acordáis la semana pasada... Bueno, para los que veis los vlogs todas las semanas... Pues la semana pasada estuvo nevando. Y tampoco ha nevado mucho, pero... Bueno. Se fue esa neve, se delitió. Y ahora ha vuelto a nevar. Bueno, pues he dicho que ha nevado. Y ahora estamos en el coche porque vamos a ir a escalar. Que mi padre ha quedado con un amigo. Y entonces vamos a ir a escalar a un... Un rocódromo. Y eso. Chicos, estamos en casa que hemos comido así sobras. Y ahora pues te lo vamos a comer helado. Mirad. Este helado que es de galleta de Navidad. Está muy bueno. Que lo vamos a probar ahora. Tiene una pinta. Yo quiero de caramelo y... De... Rocky Road. Que es así como de... Chocolate con cosas. Y unos chocolates normal. Tiene... Nueces... Florez que doy yo, eh. Un babisco. Un babisco y caramelo y... Caramelo creo que hay. Con el chocolate que hace Nini. Hola Nini. Un saludo. Saluditos a... Platita. Chicos, mirad. Habíamos ido al... Super a enviar una cosa. Y mirad, estamos volviendo a mirar. Como se ve todo que parece Star Wars. Ay, ¿dónde está? Aquí. Mirad. No, 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 no. Gracias por ver el video.